La calidad de vida está ligada al entorno en el que se desarrolla. Pavimentar las pistas y veredas de este vecindario mejoró el acceso peatonal, el ambiente, el ornato y generó varias otras formas de bienestar. Este es el tipo de proyectos que promueve Proinversión a través del mecanismo de obras por impuestos. Con esta obra se ha mejorado la calidad de vida de toda esta población de la parte beneficiada. Está bonito, está bonito todo. Y es un poco ya más limpieza, tanto para los niños como también para nosotros. Ya es diferente, es otra cosa, es otra realidad. El primer proyecto que hemos desarrollado es en Atico. Entonces el cambio de vida y el cambio de la autoestima de la población es bien alta. En las costas de Arequipa se encuentra el distrito de Atico, un pueblo emergente ligado a la actividad pesquera. Aquí como en otras localidades del país, surgió la oportunidad de hacer una importante obra mediante un convenio entre el municipio local y la empresa privada con la asesoría de Proinversión. Proinversión viene, asesora, junta ambas partes, enseña cómo empezar a llenar todo este formulario y al cabo de unos pocos meses el proyecto se hace realidad. Claro, sí, ha habido bastante comunicación y apoyo en realidad para poder sacar este proyecto, que es el primer proyecto que hemos desarrollado en Atico. La facilidad es de que lo pagamos, o sea, en diez largos años, cero intereses. Este mecanismo permite adelantar la ejecución de proyectos priorizados que por procesos tradicionales demandaría más tiempo. Es algo simple, es un ganar-ganar. Bastante fluidez, hay bastante comunicación. La cosa fácil, fluye. La inversión superó los dos millones de soles y permitió pavimentar 13 mil metros cuadrados distribuidos en 17 calles y dos pasajes, además de veredas, vermas y sardineles del sector La Florida. La obra mejoró el tránsito diario, la habitabilidad y el saneamiento para 1.200 vecinos. El sembrado de áreas verdes fue un aporte voluntario de los trabajadores de la empresa Taza. Los predios se han valorizado y se ha generado una difundida sensación de bienestar. Bueno, ahora ya como que se vive bien porque ya el polvo ha bajado. Más fácil, más rápido, sin dificultades. Contento al saber que tengo mi vereda. Se ponen orgullosos, ¿por qué? Porque está bonito, está bonito todo. Activa la parte socioeconómica, le hace más dinámica. Entonces es un proyecto donde todos ganamos, esa es la verdad. La gente puede salir a caminar y todo es una mejora. Al ser la primera experiencia de obras por impuestos en la localidad, el rol asesor de Pro Inversión fue clave. Y Pro Inversión nos llevó de la mano, nos llevó de la mano en todo este proceso de obras por impuestos, que al final culminó con éxito. Nos llamaba a cada momento, nos decía alcalde, sabes que hay que hacer esto, esto, esto. Está funcionando y creo que es una gran alternativa de agilizar. Yo los animaría a que empiece con un primer proyecto y cada uno empezara a agarrar una obra por impuestos. Imaginas el impacto multiplicador que podría ser en el Perú. Nos hemos animado y ya estamos trabajando en la siguiente obra por impuestos. Es un ganar-ganar y es una oportunidad para otras empresas lo puedan hacer. En Atico, el municipio local y la empresa privada, con la asesoría de Pro Inversión, están abriendo camino al desarrollo. Pro Inversión. Pro Inversión. Pro Inversión. Pro Inversión. Pro Inversión. Gracias.